Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby yo te necesito Tú eres lo que quieras, yo soy tu yandelito Sabes que yo a ti te necesito Wow, 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 nadie como te lo hago Yo no, 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 no Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, échame a volar Déjame no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por ti Pero sé que estoy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú, mi Julieta, yo, tu Romeo Como una cuento, yo tanto te quiero Mi corazón, no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta en la de tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo, te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama